Tanner Flete, un niño que fue reducido a prisión y eso es abusivo. ¿Dónde están las personas que claman de que somos buenos padres? ¿Buenos padres metiendo preso a muchachos? Eso es abusivo, señores. Eso es inaceptable. Con Girón, el imputado estrella, que es el delator de este proceso, dijimos la verdad, él ha negado en todo momento que él le prestó dinero a Rosy Guzmán para comprar un inmueble y él acostumbraba a hacer negocios con ella porque ella es una abogada que tomaba préstamo y que hacía préstamo y tenía una inmobiliaria. Y ahí demostramos, no con pruebas depositadas por nosotros, con las mismas pruebas depositadas por el Ministerio Público, que Girón es un mentiroso, es un traidor, un mentiroso, un hablador. Y Girón, todo lo que dijo en esas declaraciones que dio aquí son falsas, probadas con los documentos depositados por el Ministerio Público, solamente por el interés del Ministerio Público de lograr que su madre diga cosas que ella no sabe, porque un muchacho de 22 años no puede estar en prisión, porque es socio de una compañía. En el sentido general, ¿por qué logró demostrarlo? Nosotros logramos demostrar que el Ministerio Público presentó una acusación de 15 mil y pico de pruebas, de las cuales hay 14 mil y pico de papeles que no tienen ningún tipo de valor probatorio. Es simple y sencillamente un bulto para mediatizar un expediente. Y esto es un expediente que tiene implicaciones, si no podemos decir que políticas, por lo menos partidarias. Y esa es la realidad. Las defensas pueden pararse ahí y decir lo que ellos entiendan. Es su derecho de argumentar lo que quieran. Sin embargo, la realidad es que ninguna de las argumentaciones que trajo hoy, y solamente fueron palabras, pudieron contrarrestar las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que realmente demostrarán en un juicio de fondo, cuando estemos en esa etapa, que realmente Único, Real Estate, Rosy Guzmán y Daniel Flete son parte de esta estructura de lavado de activos que era dirigida por Alan Cáceres, Juan Carlos Torres Rubio y Rafael Núñez de Aza. Pero él dice que utilizó la prueba del Ministerio Público para desmontar. Él puede decir eso, pero la realidad es que ninguna de las argumentaciones que lo utilizó tienen ningún efecto con relación a la acusación del Ministerio Público, que ciertamente es una acusación sólida, más allá de cualquier duda que quieran poder traerles a ustedes. Él dice que eso no tiene sustento jurídico, lo que ustedes han presentado como prueba. Sí, pero eso lo veremos cuando ya estemos en la etapa de juicio, porque nosotros sabemos que tendrá una apertura en esta etapa, que es lo que corresponde. Gracias. Gracias. Gracias.